Llegó a los 15 minutos, indicó el final de este larguísimo partido de la Copa de Europa de vencedores de Copa. Los jugadores se felicitan tremendamente cansados, tras 120 minutos de dura y hasta el momento inútil lucha, puesto que ninguno de los dos ha sido capaz de traspasar la portería contraria. Vemos los hombres que quedan por el Valencia, vemos a Kempe, ya que está adelantado, pero hay seis. Observamos al... no, cinco, efectivamente, cinco jugadores. Son Castellanos, Bonhoff, Solsona y Pablo. Son los cinco jugadores que van a encargarse del lanzamiento de esta serie de penaltis. Y el Guarrameta Pereira, por supuesto, el sexto jugador de Valencia que está en el campo. Ahí tenemos a Kempe. Atención, va a lanzar Kempe. Y ha parado el portero. Kempe acaba de fallar la primera oportunidad. Veamos la repetición. Intuyó perfectamente el Guarrameta la trayectoria de la pelota, pero bien es verdad que Kempe ha lanzado bastante, por no decir que muy mal, puesto que ha lanzado apenas a un metro a la derecha del Guarrameta. Con poca fuerza, un poco entre raso y media altura. Y además, muy poco esquinado. Ha lanzado muy mal Kempe este penalti. Ahora es Brady, el que lanza para el Arsenal. Lanza Brady y para también Pereira. Ha lanzado Brady y Pereira. Se enmienda pues de esta manera el fallo de Kempe. Veamos la repetición. Tiró mucho mejor Brady que Kempe, pero Pereira ha logrado detener. O sea que la emoción, señoras y señores, continúa al rojo vivo. La incertidumbre en el marcador, terrible. Y es ahora Solsona el que va a lanzar. Atención. Lanza Solsona y gol. Menos mal. Solsona acaba de lograr pues el primer tanto. Con decisión, con potencia. Ha lanzado Solsona. Y la pelota se ha colado con una exhalación. Ahora es Stapleton. El delantero centro del Arsenal. El que se dispone a lanzar. Lanza y empate a uno. Más igualados y ya no pueden ir. Además Pereira se lanzó muy bien. Vean cómo se lanza. Y creemos que incluso ha llegado a rozar el balón con la punta de los dedos. Ahora Pablo, el extremo izquierdo valencianista, es el que se dispone a lanzar. Ya está Pablo sobre el balón. Y gol. Segundo tanto para el Valencia. 2-1 de momento. Es Sunderland. El número 8. Derecha. Del equipo inglés. Como si no hubiera jugado 120 minutos con el balón. Pereira. Va por los palos. Lanza Sunderland. Y empate a dos. Le toca el turno ahora a Castellanos. Vean la repetición del lanzamiento de Sunderland. Al lado contrario por el que se lanzara Pereira. Castellanos va a lanzar. Y el último en hacerlo será Bonho. Castellanos que salió en la segunda parte de la prórroga. Cuando ya se habían cumplido seis minutos. No está. Parece que muy conforme del lugar en donde ha colocado la pelota. Le ha pedido permiso al árbitro. Para volver a rehacer la posición de la misma. Lanza Castellanos. Y gol. Gol de Castellanos. 3-2. Para el Valencia. La repetición del lanzamiento de Castellanos. Pegando en la parte interna del travesaño. Y entrando finalmente dentro. Talbot. Talbot ahora por el Arsenal. El número 4. Lanza. No se lo piensa. Y... Y gol. No se lo pensó ni un solo instante. Ni preparación. Ni nada. Veamos la repetición. A punto otra vez Pereira. Estado de detener. Esto nos dio la impresión en directo. Llegó una décima de segundo tarde. Pero se lanzó justamente al lugar donde debía hacerlo. Y ahora Bonhoeff. Y ahora Bonhoeff. 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 Hay un momento de expectación. Ni sale Bonhoeff. Tira. Y gol. Gol de Bonhoeff. 4-3 para el Valencia. Y la última oportunidad para el Arsenal. Bonhoeff. En la repetición no tuvo tiempo el guardameta ni de moverse. Bonhoeff dio unos pasos hacia atrás. No salió del área ni mucho menos. Lanzó. Y marcó. Y ahora tenemos aquí a Hollins. Hollins. El número 12. Que saliera también en las postriverías del partido. Lanza Hollins. Hay una emoción indescriptible en la banda. Los jugadores de uno y otro bando. Atención. Lanza Hollins. Y empate. Gol 4-4. O sea que, señoras y señores, vuelta a empezar. Más emoción. Más incertidumbre. No creemos que se haya visto en una final de estas características. Efectivamente que ha habido emoción e incertidumbre en muchísimas finales. Pero no llegando al extremo de la final de la Copa de Europa. Al menos nosotros en principio no recordamos que se hubiera llegado a tanto. En un torneo español, en el Trofeo Carranza, hace ya bastantes años, sí que hubo también una final tremenda entre un Zaragoza y un Barcelona, pero hablo ya de hace muchísimos años, en que se llegó a una infinidad de series de penaltis. Va a ser Arias el primero en lanzar y vemos el alemán por el lado inglés a Riggs. Creo que es el extremo izquierdo. Vamos a ver Arias. Lanza Arias. ¡Y gol! De momento Arias acaba de marcar. La ventaja es pues para el Valencia. 5-4. Y ahora la papeleta es para Riggs. El número 11. Un hombre que efectivamente ha tenido también unas grandes cualidades a lo largo del partido. Ha sido uno de los mejores de la delantera. En cuanto Arias ha marcado el gol, hemos visto como Riggs se echaba las manos a la cabeza casi como mesándose los cabellos. Ha hecho un amago ahora. Vean ustedes. Creo que este es uno de los reservas. A través del jersey debe ser seguramente el guardameta suplente. Riggs a por el balón y para Pereira. El Valencia se proclama campeón de la Copa de Europa. El Valencia Club de Fútbol. Señoras y señores, acaba de proclamarse campeón de la Copa de Europa de vendedores de Copa. Vean la repetición. Lanza Riggs y Pereira. Acaba de adivinar perfectamente y acaba de detener el penalti. Mientras una traca empieza a sonar ya en los graderíos del Estadio Geisel. Traca la que seguirá en infinidad de ellas. Señoras y señores, bien ha merecido la pena el estar tantos y tantos minutos esperando que lo que acaba de suceder sucediera. Bien es verdad que hubiera gustado por supuesto que el partido hubiera sido mucho más bonito. Pero al final la dicha también ha llegado para la afición valencianista. El Valencia por penalti se ha impuesto por cinco goles a cuatro. Y Pereira está siendo levantado a hombros por los demás compañeros. Mientras la pólvora y el estruendo resuenan y se huelen en los amplísimos graderíos del Estadio Geisel de Bruselas que cumplen precisamente ahora su cincuentenario.